Se que vas a llorar al saber de mi ausencia Te voy a hacer sufrir, no más para que aprendas Sabrás cuánto te amé, ojalá un día comprendas Cometiste el error de jugar con mi amor, me voy no sé si vuelva Duele, lo sé muy bien, pero ¿qué quieres que haga? Tú me hiciste sufrir y el que la hace la paga Me voy lejos de ti, ya no me importa nada Siempre hay una hasta aquí y se ha llegado el fin Ya quedaste borrada Sé que vas a llorar Sé que vas a llorar al saber que estoy lejos Y me recordarás Y me recordarás Te harán falta mis besos También comprenderás Que todo tiene un precio Pensaste en valer más Y de baluada estás Solo hallarás Solo hallarás desprecio Con orgullo, felino No, que no Duele, lo sé muy bien, pero ¿qué quieres que haga? Me hiciste sufrir y el que la hace la paga Me voy lejos de ti, ya no me importa nada Siempre hay una hasta aquí y se ha llegado el fin Ya quedaste borrada Sé que vas a llorar Sé que vas a llorar Al saber que estoy lejos Y me recordarás Y me recordarás Te harán falta mis besos También comprenderás Que todo tiene un precio Pensaste en valer más Y de baluada estás Solo hallarás desprecio Pensaste en valer más Y de baluada estás Solo hallarás desprecio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!